La diversidad asociativa del Ateneo Cultural Ciudad de Manises hace que existan tres figuras en el mismo, los asociados y asociadas, los miembros colaboradores y los usuarios o usuarias. El asociado forma parte de la entidad de forma libre y voluntaria, acepta los estatutos y participa y colabora activamente en las actividades de la entidad. También tiene voz y voto en las asambleas y acceso a los descuentos y beneficios del asociado. Para convertirse en un nuevo asociado existe una inscripción. Asimismo, la cuota mensual es de 13 euros por adulto y de 5 euros por cada menor adscrito. Cada socio mayor de edad cuenta con un número de asociado y al menor de edad adscrito se le incluirá una letra. Los miembros colaboradores no son socios, pero al domiciliar sus donativos reciben toda la información del Ateneo y participan en sus actividades. Los usuarios únicamente utilizan los servicios de la asociación, como estudiar en la escuela o acudir a los espectáculos. Si te decides por la opción de asociado para disfrutar de todos sus beneficios, deberás rellenar el impreso correspondiente. Inscripción como asociado. Si prefieres hacer aportaciones simbólicas anuales, rellena el impreso e inscripción como miembro colaborador, indicando la cuota que quieres domiciliar. ¿Qué beneficios reporta ser asociado del Ateneo? En primer lugar, apoyar un pequeño y a la vez gigantesco contenedor de cultura, humanidad, buenas prácticas y solidaridad, con el mejor de los aderezos y con el mayor de los argumentos, cultura para todos, como elemento indispensable para la convivencia. Cada asociado tendrá gratuitas todas las entradas para espectáculos, conciertos, cenas, conferencias o excursiones. También podrá hacer uso de la sede para estudiar, ensayar, organizar eventos culturales o reuniones entre asociados, como un segundo hogar. Tendrá descuentos en la escuela de música, danza, teatro y cine y podrá formar parte de las agrupaciones. Los coralistas tendrán una sesión grupal de técnica vocal de manos de un profesional sin coste adicional. Existirán dos coros, uno de nivel básico-medio sin necesidad de conocimientos previos musicales y otro de nivel medio-avanzado. Los músicos de las orquestas contarán con una sesión de análisis y armonía que les permitirá analizar las obras del repertorio. Para poder acceder a la orquesta, se deberá tener el nivel 5 aprobado y será miembro oficial a partir del nivel 2 de profesional superado.